Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Muy buenas noches, os damos la bienvenida a un nuevo programa del Club de la Buena Gente. Hoy ya podéis comprobar que no estamos en el plató, pero como ya sabéis, si sois fieles seguidores del programa o habituales del programa, nos gusta salir a la calle, ir al lugar donde está la noticia, movernos, desplazarnos y estar in situ en ese sitio. Y hoy os saludamos desde Villamartín, concretamente desde la casa hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de esta localidad de Villamartín. Estoy con Pepe Gómez, que es el hermano mayor de la hermandad de Nazareno de Villamartín, y le quiero agradecer que nos haya abierto las puertas de esta casa hermandad y que nos atienda en esta noche nuestro programa en el Club de la Buena Gente, que hasta ahora le hemos dedicado mucho espacio y mucho tiempo a las fiestas del carnaval que ya han finalizado y ahora vamos a dedicarle también nuestro tiempo en este periodo de cuaresma a las hermandades. ¿Dónde nos llaman? Ahí estamos, eso lo tenemos clarísimo, ya sea por teléfono, por Facebook, a través de nuestro correo electrónico o simplemente coincidís con nosotros por la calle, oye José Antonio, me interesa promocionar o divulgar esto. Ahí estamos, este es nuestro trabajo y con sumo gusto lo hacemos. Pepe, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos. En una casa hermandad que me decías que está abierta desde el año 2000… Como casa hermandad, la hermandad ha tenido siempre casa hermandad desde 1962. Fue en 2002 cuando a través de un convenio municipal pues se decidió el cambio de domicilio aprobando los cabildos hermanos y desde 2002 estamos ubicados en esta zona superior de la plaza de Abasto. Anteriormente estábamos en la calle Subida Iglesia hacia el final y bueno, pues aquí llevamos ya por prácticamente 15 años. Y Pepe como hermano mayor, ¿relativamente poco tiempo? Empezando, empezando con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y sobre todo como suele ocurrir con muchísimo trabajo. ¿Perteneciendo a la hermandad desde cuándo, Pepe? Desde cuna, desde cuna tengo la suerte y el honor o el privilegio de haber nacido en una familia de la hermandad, fundamentalmente primero cristiana, practicante, católica y además ser hijo de hermano mayor, con lo cual pues fue prácticamente desde la cuna. Como joven, como todos los jóvenes que nos hemos acercado a la hermandad, se empieza limpiando enseres y después pues vas haciendo cositas, perteneces a la Junta y en el fondo pues 44 años. Limpiando enseres, que por aquel entonces yo no sé si habría muchos, hoy en día hay aquí enseres, hay piezas de muchísimo valor, me imagino. Bueno, la casa hermandad está recién reparada o rehabilitada o reformada. Estás pudiendo comprobar, aquí está el trabajo de más de 100 años. Este no es el trabajo de este hermano mayor, yo acabo de llegar, a mí no me ha dado tiempo a aterrizar. Aquí lo que sí es una especie de pequeño homenaje, no solamente a los 6, 7 hermanos mayores del siglo pasado, siglo XX y lo que va del siglo XXI, sino a los tantos y tantos hermanos que con su trabajo y su esfuerzo han ido dotando a la hermandad de un patrimonio más que importante. Me decía Pepe que este local os lo cedió el ayuntamiento temporalmente, en bruto, vosotros lo habéis acondicionado, hace poco que habéis, como bien has comentado, sufrido una reforma, me imagino que pintura, arreglos varios y tal, y aquí es donde se guarda todo el material ya de cara a la semana de pasión, la semana mayor. Y yo decía que hay, me imagino que auténticas obras de arte, ¿no, Pepe? Aquí hay varios enseres que son veras de las maravillas. El enser históricamente más antiguo con el que contamos ahora mismo es la Cruz Procesional de Jesús Nazareno. Esa cruz en un inventario de 1736 ya aparece, ya aparece descrita como Cruz Procesional de oro y plata en madera de cedro. Una pieza, consideramos que aunque aparezca en un inventario del siglo de principio del XVIII, sabiendo que el Nazareno del XVII, con una diferencia corta entre 60 y 70 años, pudiera ser una cruz de prácticamente origen junto a la imagen. Eso como un elemento ornamental o litúrgico de culto más antiguo. Después el palio está desglosado en diferentes piezas, aquí conservamos los respiraderos, de los que sí tenemos constancia, que son de 1874, con diseño de Manuel Beltrán para la Hermandad del Patrocín en Sevilla. Aunque no está expuesto, pero sí hay un panel informativo, uno de los muros, si está el manto del juego de salla atribuido a las hermanas Antunes del palio procesional de la Virgen. Esos son los enseres. Después son enseres el resto, pues piezas que se han ido adquiriendo a lo largo del siglo XX, desde antiguos faroles que portaba el paso de Jesús Nazareno, hasta en los últimos 12, 13 años, donde el anterior Junta de Gobierno y el anterior hermano mayor hicieron un trabajo no solamente espléndido, sino intenso y muy abundante. Prácticamente estamos hablando de piezas que son casi un tesoro, ¿no? Exactamente, si nos refiriéramos a la cruz de Jesús Nazareno y al conjunto de palio, no solamente un tesoro, sino únicas. Las características concretas del palio en cuanto a bordados, tanto el traje que está en una de las vitrinas, como el manto, no solamente es atribuible a las hermanas Antunes por diseño, sino que se hizo explícitamente para una virgen en concreto en Sevilla y no se pudo cubrir. Por lo tanto, el conjunto de salla, chaquetín de la Virgen, junto al manto, no solamente, ya digo, por antigüedad y por estado de uso es importante, sino por las autoras, es una auténtica joya y un patrimonio impresionante, y que además su diseño sí es único. Es el único manto de la hermana Antunes que reúne una característica, tanto en los acantos como en los cogollos, como en los cardos bordados, que reúne características únicas expresas para este manto, y sobre todo las parejas de ángeles que le atribuyen una particularidad concreta. No existe ningún manto ni ninguna obra de las hermanas Antunes con las particularidades de los angelitos que lleva bordados. ¿Cómo se vive la Semana Santa en Villamartín, Pepe? Pues tiene sus matices. Supongo que si lo analizas desde el punto de vista de la fe, supongo que con igual intensidad o errores o defectos que en las demás localidades. Pero esta Semana Santa se caracteriza, pues, o igual que los demás pueblos o conjuntos de población, por ser peculiar en cada una. Partes de la borriquita, que significa lo infantil, el inicio, el colorido, hasta hermandades como puede ser nuestro caso. Una hermandad que fue fundada en 1525. Es la hermandad con un rigor y un protocolo muy concreto, como son las hermandades de las angustias o del santo entierro. Y la explosión de júbilo y alegría que ya conocemos, como hace muchos años, el resucitado, la aparición de nuevas corporaciones, como es el caso en Villamartín, de la agrupación de nuestro padre de la misericordia. Es un añadido, un aliciente importantísimo que engloba la reunión o el conjunto de muchísima gente joven que viene de otras cofradías, que ha perdido en otras cofradías y que posiblemente aquí plasmen ya no solamente la ilusión y las ganas, sino todo el conocimiento. Entonces, aunque no esté cofradías diarias, sí, cada cofradía tiene un patrimonio no solamente ornamental, sino que tiene un patrimonio humano importantísimo. ¿Cuándo procesiona aquí la hermandad del Nazareno? La hermandad del Nazareno ha sufrido una serie de cambios en los últimos 30 años, fundamentalmente por irse adaptando a los tiempos, por reglar a las 3 de la madrugada. Pero ha habido que ir adaptando, incorporación de muchísimos niños pequeños, incorporación de gente más joven, irnos adecuando a horarios parroquiales, a atención de bandas, etcétera, ha ido desarrollando desde las 3 a las 1, de las 1 a las 12, de las 12 a las 11, y ya que sí, lleva 15 años, a las 9 de la noche. ¿Y cuántos hermanos tiene? Actualmente censados, 582, con una media de hermanos a la hora de la estación de penitencia o de la salida procesional, incorporando hermanos costaleros y bandas de cornetas y tambores, de 367 el año pasado, exactamente. Dos cortejos de 130 aproximadamente, paso de Cristo, paso de Virgen, más bandas, hermanos costaleros, auxiliares, acólitos, cortejos que viene a ser de 300 y pico, 400 personas. ¿Hay mucha devoción en Villamartín al Nazareno? Se ha acrecentado mucho en los últimos 50 años. Notorio que Villamartín, su devoción expresa particularísima y cariñosa a la Virgen de las Montañas. Pero dentro del ámbito de la cuarema, sí, el Nazareno tiene una referencia muy importante. Al igual que el María Santísima de los Dolores, reúne aproximadamente, o cercanamente, una devoción muy concreta, de muy poco número, si la imagen de Jesús Nazareno, por ser quizás dentro de la pasión, la iconografía más exacta que detalla la pasión del Señor, sí reúne un importante número de devotos, muy importante. A veces podemos estar hablando de que Jesús Nazareno lleva detrás del misterio más gente que en el tramo, o sea, que es importante. ¿Cuántas horas de procesión? Cinco, cinco. La hermandad pone cruz de guía en la puerta de la parroquia en torno a las nueve menos cinco, nueve menos diez, para las nueve puntos salir, y entre dos menos diez, dos y diez, dos de la madrugada está dentro. Si acabáis de poner en la tele, hoy en el Club de la Buena Gente estamos en Villamartín, en la casa hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de esta localidad, con Pepe Gómez, que es el hermano mayor, y, en fin, hemos estado hablando un poco de todo el material valiosísimo, piezas únicas que hay aquí dentro, precisamente, que me comentaba, Pepe, que han tenido que reforzar, evidentemente, las medidas de seguridad, sobre todo ante la oleada de robos que se vienen produciendo en localidades y ciudades cercanas, como pueda ser Jerez de la Frontera, en vuestro caso, de momento, afortunadamente. Afortunadamente, nunca así, primero por cuidado, por protección, por seguridad, y, fundamentalmente, también por protección del patrimonio, el patrimonio de las cofradías, no solamente en un alto margen o porcentaje, es patrimonio ornamental y litúrgico, sino que también hablamos, en este caso, de un patrimonio histórico, cultural, muy importante, muy importante, que, además, estamos obligados por ley a proteger y a custodiar. Soy de la opinión, cuando se me pregunta sobre este aspecto, de que una hermandad que es un préstamo, es una herencia. Yo soy de la opinión de que no es una herencia, la herencia podemos hacer con ella lo que queramos, las hermandades no son herencias, son préstamos de nuestros mayores, que estamos obligados a devolver a los que vienen detrás, con lo cual, la protección y preservación del patrimonio, en ese sentido, no es que sea una prioridad en estos cuatro años que me toque administrar o dirigir el camino de la hermandad, sino que, además, me debo a que se conserve y a que esté. Entonces, las medidas en la reforma, pues, importante, pues, circuitos de televisión cerrados, toda la cuestión de cierres, etcétera, más alarmas, y una protección que no se ve, que no se ve y que es muy importante, que sí hemos trabajado durante tres, cuatro meses, poner en servicio, a través de una consultoría de abogados, todo lo que se llama la LOB, o la Ley Oficial de Protección de Datos, 15 barra 1999, porque la protección del patrimonio histórico documental que también posee la hermandad es muy importante y, fundamentalmente, los datos personales que te ceden los distintos hermanos que se incorporan o que ya estaban. Nada más entrar aquí en la Casa Hermandad del Nazareno de Villamartín, ya nos ha venido la imagen de la Semana Santa por el olor, porque el incienso invade todas las dependencias y, la verdad, ese olor tan característico que rápidamente hace que te sitúes en Semana Santa. Y, además, nos pasa con el incienso, nos viene pasando desde hace unos años, como los cocineros. Los compramos en un sitio y los decimos donde tiene un olor particular por encargo de la anterior Junta de Gobierno, de la cual se compra en una fábrica concreta para que tenga un olor muy característico, el olor de nuestra hermandad, claro. Me imagino que estos son días, vamos, si te parece, compañero, a movernos por esta habitación. Son días ya de trabajo, porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las previsiones, según las cabañuelas, especialmente hablan de una Semana Santa que podría mojarse. Yo no sé si algún año os habéis quedado sin salir, Pepe. Que tenga conocimiento exacto, casi te lo podría afinar en años, 1985 seguro, 1998 también, 2002 y 2003 también, 2011 y 2012. En los últimos 30 años la hermandad sí, con muy mala suerte, en el periodo, en el bienio 2011-2012, y además tuvimos el incendio de la imagen de María Santísima Dolor, un incendio fortuito, 16 días antes del jueves santo, y además lluvia, se quedó, se consiguió tenerla restaurada para el jueves santo, pero no se consiguió salir, y al año siguiente volvimos a no poder hacer estación de penitencia también por lluvias. Por lluvias en los últimos 5 o 6 años, dos años seguidos, se ha quedado la hermandad. Y claro, en el caso nuestro es una decisión siempre, yo siempre he dicho de las más fáciles y de las más difíciles, de las más difíciles porque, claro, mermar la posibilidad de que los hermanos realicen su estación de penitencia. Tienes la frustración propia de que el trabajo realizado no se puede mostrar. Pero claro, a su vez la más fácil, porque al tener el patrimonio histórico que posee la hermandad, correr el riesgo de agua es quedarte sin él. Con lo cual, en el caso de los distintos hermanos mayores que en los 30 últimos años han tenido que tomar la decisión de no salir, no conozco ninguno de ellos que nos haya dicho yo no, porque evidentemente hay que preservarla a los hermanos y fundamentalmente la última, la seguridad. No puedes exponer 45 o 50 hermanos costaleros a un rebalón, no te puedes lanzar a la calle con casi 130 niños y entonces para nuestro caso a veces es la decisión más fácil. En caso de lluvia tenemos muy claro que los datos son muy favorables o con porcentajes altos nos hemos quedado dentro. Este año pinta regular, no solamente a través de las cabañuelas, sino a través ya de la primera consulta que hemos hecho un mes vista, sin los dos indicadores que manejamos de radar y de bases militares, si nos dicen que la noche del jueves santo pinta con un 50% de posibilidades en el área de Villa Martín. Pero claro, estamos a un mes, no sabemos todavía. Es pronto, es pronto. Puede cambiar, vamos, lo más mínimo. En cuanto cambie el viento ya, por ejemplo, no habría agua. O sea, que habrá que esperar a ver qué ocurre, pero si bien es verdad que todas las previsiones apuntan a que podría ser no solo la noche del jueves, la madrugada, sino una semana santa pasada por agua. Ya vamos viendo en los periódicos, en redes sociales, en televisiones, cómo se va comentando esto, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Esperemos un poquito, vamos a esperar un poquito, que luego siempre pasa lo mismo. Pero estamos hoy aquí también porque una hermandad no se limita solo a una salida profesional, a una estación de penitencia, sino que trabaja durante todo el año. Y, por ejemplo, no sé si habéis creado o queréis crear una bolsa de caridad. La tiene la hermandad de la bolsa de caridad. La creó la cofradía en 1978 y, evidentemente, durante todos los años ha ido dotando, cada vez con mayores partidas del presupuesto de la hermandad a esa parte de la cofradía para la atención de hermanos directamente o bien la colaboración directa a través, en nuestro caso, de la parroquia de Santa María de las Virtudes con las conferencias de San Vicente de Paul que hacen la función de la caridad. En concreto, la última o el último destino de trabajo, no solamente la colaboración con el Banco de Alimentos, los días concretos que hay que hacer recogidas, sino que también aproximadamente estamos rondando en torno al 10-12% del presupuesto de ingresos de la hermandad a ese área o a la bolsa de caridad. Se creó en esos años, se trabajó durante los años 90 y sí lo potenció anteriormente, en la anterior mano mayor, se hicieron un trabajo muy intenso con respecto a bolsa de caridad. En los seis, siete meses que llevamos, pues lo que hemos hecho es centrarnos mucho en el trabajo con la parroquia, en atender los avisos o demandas de hermanos propios de la hermandad, en casos de hospitalizaciones, etcétera, que nos han ido surgiendo, y el tema de las partidas económicas, pues que se liberan y que fundamentalmente se suelen hacer a final de curso, que para las cofradías, pues bien sabes que es junio o julio aproximadamente. ¿Y esas familias a las que se atienden es a través de servicios sociales? ¿Tenéis algún sistema para el reparto? Normalmente, como la localidad es pequeña y si no es el vocal concreto que se dedica o que tiene como función atender ese tipo de avisos, bien te avisa el propio área de asuntos sociales, bien la propia parroquia, pues te dice, oye, tenemos un hermano, que podíamos trabajar, o bien porque, como decimos los pueblos, que te enteras por la calle. Con lo cual, aunque también vienen peticiones directas de tengo un familiar ingresado, tengo un crío tal, tengo esta necesidad. Digo, por suerte o desgracia, en este caso, es más por aspectos negativos, si hemos tenido este año bastante demanda, sobre todo por temas de enfermedad y hospitalización. Pues ahí es donde se demuestra una vez más la labor de una hermandad, que no es solo, como decía antes, procesionar en Semana Santa, sino que durante todo el año también hace una labor, en este caso, humanitaria o de caridad. Muy bien, pues hoy hemos estado con Pepe Gómez en la Casa Hermandad, que es el hermano mayor de la Hermandad de Nazaret, nos estamos en la Casa Hermandad. Y, bueno, ya sabéis, por cierto, que no se lo podéis ver a través de la TDT Canal Sierra de Cádiz, también a través de nuestro Facebook o nuestro canal en YouTube. En Facebook quiero recordaros que estáis tardando, porque cada día somos más, en dadle a Me Gusta a nuestra página y seguidnos, y así de fácil. Y lo que nos encanta es ver los comentarios que hacéis, cómo seguís los vídeos en directo que emitimos a través de Facebook, con tropecientas mil reproducciones, porque la verdad hay algunos que van por 11.000, otros por 14.000 reproducciones, en fin, muchísimas visitas, y eso nos encanta. No solo nos tenéis en la TDT, sino para todo el mundo ya, a través de nuestro Facebook y de nuestro canal en YouTube, y en Twitter, también estamos en Twitter. Yo es que no soy mucho de Twitter, entonces, como no lo controlo, no lo suelo citar mucho, pero en el Facebook, sí, en el Facebook nos tenéis siempre. Y además, por cierto, estamos ya subiendo fotografías y vídeos de los ensayos de algunas hermandades. Hemos empezado por Arcos, pero bueno, no descartamos que también de Bornos y Villa Martín podamos subir vídeos en directo al Facebook de esos ensayos, porque estamos prácticamente a un mes vista, y me imagino que la hermandad del Nazareno también estará inmersa ya en los ensayos. Estamos exactamente, independientemente de las reuniones semanales de la Junta de Gobierno, estamos cerrando, cerrando porque va a entrar la imprenta en 48 horas ya el boletín para los hermanos, los horarios de papeleta de sitio, los donativos, y la casa hermandad, pues en 10, 12 días, pues estará abierta ya con el hervidero normal. Las dos cuadrillas de hermanos costaleros llevan ya trabajando bastantes semanas, y bueno, como se suele decir, a trabajar con los cobertores. ¿Hay alguna novedad de este año? El tema del horario me imagino que se mantiene. El horario se mantiene y como recorrido se mantiene con una pequeña variación en la recogida, y recogida de lo que puede ser la dirección de los pasos dentro de la plaza, y fundamentalmente a nivel de ornamentos y de estrenos no vamos a tener ninguna novedad. Sí, como novedad es el inicio del trámite concreto hacia el Instituto de Patrimonio de Andalucía para el diagnóstico del traje y el manto y el palio, más las dos túnicas bordadas de Jesús Nazareno del siglo XVIII, si se han iniciado, porque a nivel de ingresos o de capacidad de restauración, siendo la localidad tan pequeña y el número de hermanos tan bajo, no podríamos acometerla. Entonces, vamos a empezar los pasos necesarios para que en un futuro las siguientes generaciones puedan seguir teniendo el patrimonio que nuestros mayores nos dejaron, claro. Pepe, pues ha sido un placer, muchísimas gracias. Y nada, que os vaya muy bien. Y bueno, confiemos en la divina providencia. Y que ustedes los mayores de nuestros pueblos, y que usted lo vea. Y que usted lo vea. A ver qué pasa en Semana Santa, lo contaremos, lógicamente, en Canal Sierra de Cádiz. Agradeciéndola a Pepe Gómez, hermano mayor del Nazareno, aquí en Villamartín, que hoy nos haya atendido y nos haya abierto las puertas de la Casa Hermandad. Llegamos a la primera pausa para la publicidad. Luego nos vamos hasta Bornoz con un tema que nada tiene que ver con este, pero es así el Club de la Buena Gente. Aquí lo contamos absolutamente todo. Como siempre digo, lo bueno, lo malo, lo regular, estamos para todo. ¿Cuál es ese tema? No lo voy a contar. Los vais a ver en un momentito. No seáis tan impacientes hasta ahora. No seáis tan impacientes hasta ahora.